Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 21 con el NBA 2K16 y en sus pantallas están viendo exactamente lo que les mencionaba en episodios pasados Yvette Mendenhall, quien supone que es tu novia en el juego, ya nos siente en la friendzone porque estamos buscando a alguien que está mucho mejor en Rachel Demita, vean lo que dice Amigo, gran partido en la cancha, amigo Así que ya tenemos vía libre para lanzarnos por Rachel Demita, así luce el calendario de los siguientes partidos Vamos a enfrentar este que es un clásico contra Charlotte, los Hornets y después nos vamos a brincar hasta el partido con Indiana también para darle un poco más de velocidad a la serie Los estuve leyendo en sus comentarios, muchas gracias por seguir comentando Cada vez se pone mejor y literalmente cada vez se pone mejor en estadísticas Karim Jackson Y un dato así como curioso que les quería mostrar Aquí en el partido nosotros tenemos desde hace tiempo la opción de elegir los uniformes Vean la cantidad de uniformes que tiene Charlotte, sabemos que antes eran los Bobcats Tienen toda esa amplia selección para escoger entre qué uniformes van a usar Por ejemplo aquí le vamos a dejar el de Orgullo, el de Boss City Y nosotros, los Pelicans, solo tenemos tres Solo tenemos tres Es como el único lado negativo de haber firmado con los Pelicans los uniformes Que a mí me gustan los tres que hay, pero solo tenemos tres opciones Y en la NBA se están cambiando constantemente, están los de Orgullo Latino Están... hay muchísimos, hasta los del Día de los Veteranos y todo por el estilo Pero nosotros nos vamos a lo que nos importa Y es la materia del gameplay Y es Karim Jackson haciendo el robo Y Anthony Davis lanzándose como Michael Phelps a la piscina Como algún clavadista que no sea así de alguien muy famoso solo aquí en México Y seguramente no lo van a conocer y con trabajo, yo los conozco Así que le ponemos el bloqueo a Alex Ajinza Y eso libera a nuestro compañero que es Luke Babbitt Babbitt, oh sí, Luke Babbitt Anota el triple, mesa para tres de Luke Babbitt Asistencia para Karim Jackson Ahora vean a Karim Jackson llevándole costa a costa de este oeste Y va por los dos puntos muy complicados, se complicó Pero vean ahí, va por el robo No lo consigue, ahora sí lo consigue ¿A dónde vas Kemba Walker? Anthony Davis nos dice aquí voy por atrás de ti Y conseguimos la asistencia con Anthony Davis La ceja Frequency Braubations Qué difícil es pronunciar ese apodo, pero me encanta Ahora la siguiente jugada estamos preparando con Anthony Davis Otra vez Frequency Braubations El alley-oop Y con grosero Con grosero no, más bien con falta de respeto Lo que está haciendo Anthony Davis a los Hornets Al Jefferson, no se lo puede creer Y ahora estamos cubriendo a Jeremy Lin Y vean el tremendo tapón que le pone Anthony Davis Ahí debajo del alley Y nosotros nos vamos de costa a costa de este oeste ¿Y quién es? Es Tariq Evans Que siempre está ahí en los contragolpes Y no es él, es Eric Gordon Siempre nos funciona Ahora estamos corriendo esta jugada de Alvin Gentry Vean aquí a dónde vas El cambio de dirección de Karim Jackson La bandeja, el finger roll Jeremy Lin No se lo puede creer, casi le rompemos los tubillos Pero al menos fue a la cintura Vamos por ese rebote defensivo Y nos vamos de costa a costa de este oeste ¿Quién nos va a apoyar? Nadie la tenemos que hacer individual Nos la damos a Anderson Ryan Anderson Consigue los puntos Siguiente jugada Vas Karim Jackson Demostrando tus habilidades Aquí pudo haber tirado el triple Pero mejor decide ir por el bloqueo con Anthony Davis El pick El roll ¡Oh Dios mío! El pase de reversa de Karim Jackson Para atrás Y el mate grosero de Anthony Davis Siguiente jugada Otra vez Jeremy Lin Llevando ese balón a nuestro lado Pero tira el triple Se equivoca De costa a costa de este oeste El contragolpe Lo hacemos individual ¡No! ¡Otro alio para Tyreek Evans! En esta ocasión no hace el mate Sino que va por la bandeja Y vean que también Ya Karim Jackson Un poco más swagged out Con la manga en el brazo izquierdo También tenemos rodilleras Los calcetines de Sanz El robo a Jeremy Lin ¡Mujeres y señores! ¡Primero! Karim Jackson Aquí con el tomahawk El brazo completamente vertical Y la hunde con furia Quiere ir al concurso de mates Karim Pero también poniendo el tapón Demostrando sus habilidades Para el All-Star Weekend Y nos vamos de costa a costa De este oeste La asistencia para Tyreek Evans Que se va de todos los defensas Y una asistencia más Para Karim Jackson Que hoy está on fire Aquí corriendo la jugada Intentando liberarnos Y pedir la mesa para tres Pero mejor le rompemos los tobillos Aquí en Bawalker Le mostramos que le estamos pegando Al gimnasio Y toda la fuerza Que ha adquirido Del levantar pesas De crossfit Y todo eso Ahí Karim Jackson Ahora vamos a ver Si podemos sacar una jugada Del bolsillo Que hemos practicado En los entrenamientos Buscamos a Tyreek Evans Nosotros nos colamos Ahí por el callejón Que se abrió El mate No fue el más espectacular Pero flotamos unos segundos Y no No es volar Y no es caer con estilo Es elevarse Con estilo El estilo de Karim Jackson Ahora el balón va para Kemba Walker Que prueba Pero ya se está acabando El reloj Cinco minutos Setenta y seis Setenta y nueve No debiste haber fallado ¡Kemba! No debiste haber fallado Y darle vida a Karim Jackson Que se fue Y otro mate en el partido Les río Les digo Karim Jackson Quiere ir al All-Star Weekend No solo al concurso Al juego de las estrellas Sino que al concurso de mates Aquí ya poniéndole un poco de hielo Al partido Setenta y nueve Echenta y tres Vamos a ver que juega Podemos ingeniar otra vez La misma que la pasada Quedamos solo Podemos haber tirado Mejor nos esquivamos a Kemba Walker Otro triple No Decidimos hacer nuestro movimiento Ya característico Y vean la asistencia Que le ponemos a Anthony Davis Do it with Flair Como diría Rick Flair O Charlotte En la WWE Aquí lo hacemos Al más puro estilo De Kyrie Irving O de Damian Lillard Aquí demostrando Toda nuestra habilidad Solo tenemos veinte años Y ya estamos causando destrozos En la NBA Y también estamos causando Pérdidas Estamos causando robos Anthony Davis El alley-oop Otro alley-oop En este partido Cuatro asistencias De alley-oop En un partido Nos dan el galardón Aquí le quedó un poco atrasado Anthony Davis Pero no le importa Y la hunde con fuerza El último balón Es para los Hornets Van a intentar un triple Van a No, muy contestados De eso es casi imposible Que Vaya Si lo notó Con un segundo en el reloj Vemos que ya nos habíamos escapado Pudimos haber ido a matar Pero con un segundo Era casi imposible Terminamos ganando Este clásico También hay clásicos en la NBA Leales, youtuberos Y esta que hay una rivalidad Muy interesante Entre estos dos equipos Que se han cambiado de nombre Pues demasiado Para ser dos equipos En los últimos años En la NBA No, hasta de ciudad Se han cambiado Y ahí ven a Kareem Jackson Todo su act out Y esto es lo que les mencionaba Estamos en nuestras conexiones 10 libras Rachel DeMira Sigue con la carita triste No sé si la carita triste Signifique que ya perdimos Por completo la conexión Si es así Voy a estar muy triste Porque Rachel DeMira Probablemente O seguramente La última conexión Era una entrevista Con ella Vemos ahí que podemos ir Con el mini golf Con Jackson Ellis No sé si se acuerdan De Jackson Ellis Del NBA 2K14 Si era el NBA 2K14 El que era tu rival Y aquí vamos a jugar Mini golf con él Y eso nos da 100 mil aficionados En Twitter Seguidores Que eso siempre nos va a ayudar Para el concurso Del All Star O el fin de semana Del All Star Y aquí están bailando Y si ven Ven en el público No solo está Anthony Davis La cabeza recortada Sino que ya también está Kareem Jackson Hasta deberían tener A Kareem Jackson Ahí en sus shorts ¿No? En la parte ¿No? La cara de Kareem Jackson Ahí en el short ¿No? Bueno Al menos lo propuse No Estos son los quintetos Iniciales Para enfrentarnos A los Pacers Sin Monta Ellis Que eso es una gran ayuda Porque con Paul George Y Monta Ellis Este sería un equipo Bastante peligroso Y lo están demostrando En la realidad Tienen un equipo completo Son esos equipos Que tienen un sistema Bien implementado Lo conocen muy bien Sus jugadores Y con una estrella Como Paul George Pues aún mejor Pero vamos a ver Si con dos estrellas Como Anthony Davis Y Kareem Jackson Que se escapa de todos Por detrás De todos Nadie se le esperaba Y el mate A una mano Sencillo No hay que complicarnos Es apenas el inicio Del partido 27 a 33 Y tengo problemas De faltas Así que tenemos que ingresar Y causar estragos Y aquí lo conseguimos And one Kareem Jackson Ya no se lo puede creer Ahí un rookie Generado por la computadora Cinco puntos Un rebote Una asistencia Y vean el minuto Vean el reloj El cuarto Nos va a complicar Bastante el partido Los Pacers Y más por los problemas De faltas En este partido Aquí nosotros Estamos intentando Escapar Liberarnos Para darle Una jugada Pon Dexter Pero vean aquí Lo que le vamos a hacer Al rookie Toma Adiós A los tobillos Lo mandamos A otra dimensión Y aparte lo humillamos Casi casi Lo metemos al póster Pero hablando de humillar Y hablando de tobillos Rotos A otra dimensión Otra vez contra el rookie Vean lo que le vamos a hacer De un lado al otro Los pases de baile Que está haciendo Karim Jackson Para acá No para acá Dios a los tobillos Y vean nomás Lo hizo pedazos Que jugada de Karim Jackson Abusando de un rookie Karim Jackson prácticamente También es un rookie Es un sophomore Pero no jugamos Nuestra primera temporada O al menos la jugamos Mucha Nos vamos de costa a costa De este oeste Aquí la visión de Karim Jackson Encontrando a Tyreek Evans Otra vez La vuelta al mundo Y el pase va para Por un Dexter No se animó al triple No es el mejor tirando triples Pero pudimos haber hecho algo Y esto es lo que les decía Leal y youtubers Estos han sido mis problemas De faltas Estos han sido mis problemas De pérdidas Faltas como esta Jugadas muy extrañas Más adelante en este partido Van a ver una que dice No esto es el colmo Que mala suerte tiene Carlos Aquí controlamos el balón Lo llevamos de un lado al otro Le pedimos el bloqueo El pick and roll Alexis a Jinza No funcionó del todo Pero bueno Ya le damos a Jinza Y tiene muy buen finger roll Ahí a Jinza Con su altura No es para nada tonto Vemos que tenemos Dos segundos en el reloj de tiro Aquí nos vamos a liberar Y vamos a tirar de inmediato Vamos Karim Si lo consigues Clutch Karim Jackson demostrando Que sigue siendo clutch Que no fue una cosa De solo un partido Aquí dejamos completamente Solo a heel Para que tirara el triple Pero le pedimos el balón A Eric Gordon Y vamos a organizarnos Con Anthony Davis Oye Anthony ¿Te gustaría un aliú Claro que si Karim Toma? Ahí está De nada Anthony Davis Gracias Karim Jackson Al aliú Ya el bien conocido Esta pareja El duodinámico Frequency Probations Demostrando lo que pueden hacer En la NBA Pondexter Otra vez fuera del perímetro Decide no tirar El balón Que hay en manos De Anthony Davis Que no está en su posición Idónea Pero ahora si ya está Debajo del aro Ahí nos conviene Que esté ahí Tariq Evans Tampoco se anima Intentamos por el bloqueo Mejor no Nos evitamos de problemas Termina siendo un tiro De Ryan Anderson Que lo falla Vamos Anderson Tenías completamente libre Entonces todo el camino Para el tiro Pero vamos por el robo Vamos por los dos puntos Hay que recuperarlos De costa a costa De este hueste Mujeres y niños Primero Karim Jackson Con el mate Una mano Y queda colgado en el aro Muy bien lo de Karim Jackson En contraataque En la transición De defensiva En ofensiva Con los pasos de baile Corriendo la jugada De Alvin Gentry Liberándose Pondexter Y hasta que se animó A tirar El finger roll Y de una asistencia Más para Karim Jackson Diecisiete puntos Dos rebotes Cinco asistencias Nada mal El partido de Mr. Triple Doble Y no No triple doble Más bien de Mr. Doble Doble No Y ven aquí Apoyándonos Prácticamente nada En el bloqueo Pero si hicimos ver mal A Paul George Que se quedó atorado Ahí entre sus compañeros Y la matamos La hundimos Con furia El taladro Y ven aquí Otra vez los pasos De baile De Karim Jackson Sacando The handles Le pedimos el bloqueo A Anthony Davis Ya quedamos solo Para mesa Para tres Mejor le damos Esto es exactamente A lo que me refería Ustedes lo pueden regresar Y ver Estos son los pérdidas Que estoy teniendo Jugadas Donde son errores Del juego Y obviamente Yo creo En este partido Tuve seis pérdidas De esas seis pérdidas Les paso que dos o tres Si fueron completamente Culpa mía O que me equivoqué En algún botón O algo por el estilo Pero las otras Fueron como esa Aquí vamos por el robo Esperamos a que pase Tariq Evans El finger roll La bandeja Contra el tablero Y conseguimos Otra asistencia Ven como se esperó Ahí Karim Jackson Le puso hielo Al asunto un poco Calmó las aguas Y conseguimos La asistencia El partido Estamos invictos Ya Karim Tranquilo viejo Hay niños viendo Karim Jackson Está tan emocionado Que parece que se quería Quitar el short Gran partido De Karim Jackson Demostrando sus habilidades En lo que se ha convertido En la figura dominante Que es hoy en día En la NBA Y que tiene que estar En el All Star Week En veintiún puntos Ocho asistencias Cuatro rebotes Nos concentramos más En los puntos En este partido Aunque no es en lo que Nos deberíamos estar Concentrando tanto Deberíamos ir más Por dos asistencias Por partido Para superar A Russell Westbrook En ese rubro Pero vean También en lo que son Los robos Van a ver Les voy a mostrar La estadística Un poco más adelante Y este es el partido Resumido De Karim Jackson Mates Bandejas Asistencias Robos Rebotes Lo tiene todo este muchacho Para brillar en la NBA Y de verdad Que lo está haciendo Pues ya hasta tienen Ahí sus cartulinas Con su cara Vean Esto es lo que les decía En la desesperación De Karim Jackson Mandándole un Whatsapp A Rachel De Mira Hasta por Telegram Por Messenger De Facebook Por todos los medios Posibles Ya desesperado Completamente Karim Jackson Se va a quedar solo Y todo Y todo Por no checar su correo Vean Hasta John Wall Ya no está tan contento No sé si eso ya Arruina mis posibilidades De seguir una conexión Si la tengo que deshabilitar Y que se reinicie De verdad No sé si alguno de ustedes Lo sabe en la sección De comentarios Por favor Si me puedes ayudar Pues muchas gracias Por adelantado Y todo desesperado Que no sé qué hacer Estos son los líderes De la liga Vemos que Kevin Durant Ya superó a Steph Curry Pero también ahí Los está persiguiendo Anthony Davis En lo que son las asistencias Estamos a coma seis Asistencias De Russell Westbrook Para ser los líderes De la NBA en asistencias Y ojo con los robos Que estamos a dos A coma dos De Kyrie Irving Para liderar la NBA En el rubro De los robos De los robos Eso sería genial En nuestra segunda temporada En la NBA Karim Jackson Sin duda Es el mejor Que más ha mejorado Si nos vamos A lo que es La conferencia Las posiciones The standings Vemos que hemos avanzado Y vean ahí En la parte de la derecha Racha Seis victorias consecutivas No es la racha Que es de Golden State En la realidad Pero al final de cuentas Es una racha positiva Una racha ganadora Y así nos vamos A la conferencia del este Vamos a encontrar A los Chicago Bulls Ya regresando un poco A la normalidad De esta conferencia Pero aún así Ver al Orlando Magic En la segunda posición Si es algo sorpresivo Y a los Washington Wizards Hasta abajo Es aún más sorpresivo Leales youtuberos Cómo está el asunto De los All-Star Y de todo esto Lo dejé No lo puse Con las transiciones Del video Porque algunos Me habían preguntado Que no sabían Cómo verlo Pues ahora ya Puedes ver mi video Y ver cómo ver Ver cómo estás posicionado En tanto individual Como con tu equipo Y en lo que son Los votos para el All-Star Estamos a nada A nada De Clay Thompson Para prácticamente Asegurar nuestro lugar En el All-Star Weekend Y no les habíamos No les había mostrado En la conferencia del este Yo creo que faltan Un episodio Para todo el All-Star Weekend Les voy a mostrar Todos los seleccionados Si muestran los concursantes Del concurso de martes Valga la redundancia De triples También se los voy a intentar mostrar Y pues Leales youtuberos Eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben qué hacer Si les gustó Los likes Están bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter En Facebook Para estar enteros De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden ver El otro video Que se subió hoy Una actualización Del canal Sobre el calendario En estas vacaciones Y posiblemente Para regresando De ellas Muy atentos El link Está en la descripción No olviden comer Frutas y verduras ¡Ay! ¡Nos olemos! ¡Nos olemos!